Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la osteoporosis. Osteoporosis. Sabemos que es una enfermedad ósea, caracterizada por una disminución de la densidad mineral ósea. Lo que da como resultado que la persona, pues tenga fragilidad en los huesos. Muy propensa la persona a sufrir fracturas. Pues hay varios tipos de osteoporosis. Puede ser una osteoporosis posmenopáusica, que es el tipo más común de osteoporosis. Ocurren en mujeres después de la menopausia, debido a la disminución de los niveles de estrógeno. Es una hormona que ayuda a mantener la densidad ósea. También la penia de estrógeno contribuye a una mayor actividad de los osteoclastos. Son las células que descomponen el hueso. Células que descomponen el hueso. Ojo con esto. Entonces hay una disminución en la formación ósea, lo que resulta en una pérdida de masa ósea. También hay la osteoporosis relacionada con la edad. O que llamamos nosotros osteoporosis senil. Esta afecta tanto a hombres como a mujeres. Y generalmente desarrolla en la vejez. La disminución natural de la densidad ósea que ocurre en el envejecimiento contribuye a la fatiga ósea o a la fragilidad ósea. A la disminución de la resistencia de los huesos. Esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para reparar y reemplazar el tejido óseo. Pues sí, tristemente con edad va disminuyendo esa capacidad de regenerar. Bueno, una que es muy importante de la cual vamos a platicar el día de hoy. Es la osteoporosis idiopática juvenil. O sea que no solamente las personas de edad o las personas en la etapa de la menopausia, pues tienen que ver con una densidad ósea, o sea una fragilidad en huesos, como uno piensa. También puede suceder en jóvenes y así se denomina, así se llama, osteoporosis idiopática juvenil. ¿A quiénes afecta? Afecta a los niños. Afecta a los adolescentes. La causa exacta, bueno, no está muy clara. Hay varios factores. Hay varias causas y hay que analizarlas. Pero claro que se cree que hay factores genéticos también involucrados. Esto le afecta a niños y adolescentes el crecimiento normal. Afecta también la densidad ósea en el desarrollo. Hay que ampliar la información acerca de la osteoporosis idiopática juvenil en el tema de hoy. La osteoporosis idiopática juvenil es una forma menos común de osteoporosis que, reiteramos, afecta a niños y adolescentes. Se caracteriza por una disminución de la densidad mineral ósea, lo que resulta en huesos más frágiles y más propensos a fracturas. Hay que ver las causas y factores de riesgo para comprender bien el padecimiento. Bueno, la causa exacta de la osteoporosis idiopática juvenil aún no se comprende del todo, completamente. Pero hay una combinación de factores, no solamente genéticos, sino también ambientales, que están involucrados. Claro, hay una predisposición genética que puede aumentar la probabilidad de desarrollar esta forma de osteoporosis. Pero también hay otros factores, como la nutrición inadecuada, que la gente a veces no come bien. La falta de actividad física. Sí, no hace ejercicio la persona, el menor, el adolescente, lleva una vida sedentaria, sin movimiento casi. Ahora, también hay ciertas enfermedades crónicas que pueden provocar la fragilidad de los huesos, que también se pueden contribuir. Así es de que son varias cosas que hay que ir descartando. Hay que ver los síntomas también, nos guiamos por eso. Los síntomas pueden variar, pero uno de los signos más comunes es la fractura ósea. O sea, el menor o el adolescente, generalmente tienen huesos resistentes, huesos sanos. En algunos casos, pues hasta nos extraña, ¿no? De que la persona, el menor, el adolescente, pues continuamente, ¿no? Tiene alguna quebradura de huesos, fracturas. Los huesos en estas personas pueden fracturarse fácilmente. Incluso con golpes no tan fuertes o bien a veces ni no encontramos la causa. Sencillamente, pues, se fracturó de un hueso y al buscar la causa, pues, no se halla, ¿no? O sea, decimos como que se quebró solo y puede ser. Hay otros síntomas que pueden incluir el dolor, ¿no? Hay dolor óseo. También la persona tiene debilidad muscular. A veces tiene una postura anormal debido a fracturas vertebrales. O sea, como jorobado, como agachado, como empinado, como de lado, algo así. Ese es realmente el punto que vamos a tratar. La recuperación, ¿no? Volver a tener huesos fuertes, huesos sanos, como debe de ser. Para esto hay que ir atendiendo las causas, los factores. Para ir eliminando. Pero eso, en base a analizar los síntomas, es muy importante. Por ejemplo, en el caso de las fracturas frecuentes. Porque es uno de los principales signos de la osteoporosis idiopática juvenil, para jóvenes. Es esa tendencia a sufrir fracturas con mayor facilidad. O sea, decíamos, incluso con traumatismos leves o sin una causa aparente. Las fracturas pueden ocurrir en huesos largos, como fémur o tibia. O también pueden ocurrir en las vértebras de la columna. Hay presencia de dolor óseo. Especialmente en las áreas propensas a fracturas. Ese es un síntoma. El dolor puede ser persistente, puede ser intermitente. Y a veces suele empeorar con la actividad física. La persona se siente débil. O sea, tiene ese padecimiento que llamamos debilidad muscular. Porque al tener pérdida de densidad ósea, puede afectar la fuerza y la resistencia muscular. Y así puede manifestarse como debilidad muscular. La persona llega a tener problemas de postura. Las fracturas vertebrales le pueden provocar cambios en la postura. O sea, como es pérdida de altura. O sea, se achaparra. Baja de talla, de tamaño. Y su apariencia como va a ser encorvada, como agachada, como empinada. A veces hay discrepancia en la longitud de las extremidades. Porque la osteoporosis puede provocar, en este caso, que es osteoporosis idiopática juvenil. Puede afectar el crecimiento óseo. Lo que puede dar lugar a discrepancias en la longitud de las extremidades. O sea, tener una extremidad más corta que la otra. Padecen constantemente de dolor de espalda. Ese dolor de espalda, especialmente en la región lumbar. O sea, parte baja de la espalda. Ese puede ser un síntoma de fractura vertebral. La persona tiene limitaciones en la movilidad. La combinación de fracturas y debilidad ósea puede llevar a limitaciones en la movilidad. O sea, ando espástico, ando engarrotado, ando tieso. O sea, pierdo mi capacidad para realizar actividades diarias a las cuales estoy acostumbrado. Hay un retraso también en lo que llamamos el desarrollo motor. Algunos niños con osteoporosis idiopática juvenil experimentan retraso en el desarrollo motor. Debido a qué? A la fragilidad ósea y la propensión a fracturas. También presento debilidad en las articulaciones. Esa debilidad ósea puede afectar las articulaciones. Lo que puede resultar en limitaciones en la amplitud de movimiento y va a haber molestias articulares. También puede haber cambios en la marcha. ¿Qué significa? Que la presencia de fracturas en huesos de las piernas o caderas pueden influir en la marcha, ¿no? Llevando a cambios en la forma en que el individuo camina, ¿sí? Ya no es lo mismo. Camina claudicando, balanceándose, de lado, ¿sí? Afecta. De esta manera. También la persona va a tener problemas dentales. La osteoporosis idiopática juvenil puede afectar también la densidad de los dientes o la densidad ósea en la mandíbula. Sí, cuando la densidad ósea en la mandíbula se reduce, quedan desprotegidos los dientes, pueden caer, hacen un estornudo. Es verdad, ¿eh? Hay gente que ha estornudado y sale disparada la muela. Ya no tiene de dónde sujetarse. El hueso se fue haciendo, donde se sostiene la pieza dental, ese hueso de la mandíbula se fue achicando, haciendo cada vez más delgado, más tenue, hasta que definitivamente el diente ya no tiene dónde empotrar. ¿Sí? Lo notamos porque se le mueven las piezas dentales todas, a veces todas. Y sí, pues, definitivamente tiene que ver con la falta de hueso o falta de resistencia en el hueso de la mandíbula, para este caso. Decíamos que hay pérdida en la altura. Pérdida de altura, que puede ocurrir como resultado de fracturas vertebrales y cambios en la alineación de la columna vertebral. Hay fatiga. Mucha fatiga, ya que el cuerpo trabaja más para compensar la fragilidad ósea. Incluso hay problemas psicosociales. Los niños y los adolescentes con osteoporosis idiopática juvenil pueden experimentar problemas emocionales y psicosociales. Pues claro, debido a las limitaciones físicas y a la preocupación constante que tienen sobre su salud. Así nos podemos enfrentar a complicaciones más adelante a largo plazo. Si no se trata adecuadamente de la osteoporosis idiopática juvenil, vienen las consecuencias. ¿Cuáles pueden ser? Entre otras, deformidades óseas. Sí, se nos deforman los huesos. Y sí, sigue la susceptibilidad a fracturas ya en la edad adulta. Bien, este es el tema. Vamos al corte. Regresamos. Pero no se lo olvide. Muy importante que esté siempre al pendiente de nuestro programa. Y sobre todo, que nos llame, que participe, que esté solicitando fórmulas cervales para usted o para los suyos. Simplemente marcándonos al siguiente teléfono. Anotamos 55-51-66-8940. 55-51-66-8940. Ahora sí, vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la osteoporosis. O sea, huesos frágiles. O sea, porosos es lo que significa. Que les falta fuerza, que les falta resistencia. Y con cualquier cosita. Pues el hueso se rompe. Y esto es en personas jóvenes. Cuando tiene este padecimiento. Entonces, pues hay que buscar cómo fortalecer lo de esos huesos para que nuevamente sean consistentes, ¿no? Sean acerados. Son muy fuertes los huesos. Entonces es importante que vayamos viendo las consecuencias o las complicaciones. Para que podamos resolver, ¿no? Puede ser muy severo. Puede ser en la columna vertebral. Hay consecuencias. Veamos, recordemos cuáles. Un mayor riesgo de fracturas. La falta de tratamiento puede aumentar el riesgo de fracturas óseas recurrentes. Eso afecta la calidad de vida y la funcionalidad diaria también. Pueden presentarse deformidades óseas persistentes. La pérdida continua de densidad ósea puede dar lugar a deformidades óseas persistentes, especialmente en la columna vertebral. Eso le afecta la postura, le afecta la movilidad. Hay dolor crónico no aliviado. Sin un tratamiento adecuado y propio, el dolor crónico asociado con las fracturas y con la debilidad ósea puede persistir. Y claro, está afectando negativamente a la persona. Incluso puede presentar problemas respiratorios. Eso es en casos severos, ¿no? Las fracturas vertebrales no tratadas pueden contribuir a problemas respiratorios y también a una reducción de la capacidad pulmonar. O sea, no nos vamos a oxigenar bien. Vamos a estar muy agitados. Incluso puede haber en los menores impactos de crecimiento. Sí, porque la enfermedad puede interferir con el crecimiento anormal. O sea, el crecimiento anormal se vuelve anormal. O sea, resulta en discrepancias. Esa es una, ¿no? En la longitud de las extremidades. Una más grande que la otra. Y bueno, no desarrolla tan bien. Se queda bajito de estatura. Incluso para sus dientes, ¿no? Sabemos lo que cuesta un diente. No es metafórico, es literal. Sumamente caro. Y no es lo mismo, ¿eh? Una reposición ahí. Pues no es lo mismo. Podemos perder varios dientes a la vez. Eso va a afectar nuestra salud bucal y digestiva. También es digestiva, por supuesto. No vamos a masticar bien, no vamos a insalivar. Vamos a tragar casi entero. Aparte del dolor, la molestia, la dentadura, en las encías, duele mucho. Sí hay complicaciones a largo plazo, ¿eh? La osteoporosis idiopática juvenil es el tema. Puede contribuir a complicaciones a largo plazo. Deformidades esqueléticas, reducción de la función pulmonar, acuérdense. Y más, todavía más dificultades en la salud ósea. Bien, presentamos a el maestro y asesor herbolario, Rubén Martínez. Es increíble este personaje. Es un guardián del conocimiento ancestral herbolario. Cuenta con décadas de experiencia, el maestro y a sus estudiantes, con mucha sabiduría y pasión, compartiendo, como siempre, de forma muy abierta y sincera, franca, los secretos de las plantas curativas y sus métodos tradicionales de atención. Sí, su legado se teje con la conexión entre la naturaleza y la salud natural. Lo escuchamos, está con nosotros. Adelante y bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por la calurosa bienvenida, profesor. Bueno, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, en Herbolaria contamos con varios recursos que nos permiten atender el problema de la osteoporosis. Un problema que es causado por carencia de minerales. Entonces, hay que buscar una planta que tenga muchos minerales. Bien, analicemos una planta que nos va a ser de gran utilidad, planta medicinal del sésamo. Tiene muchos, muchos minerales. Tiene cantidad impresionante de minerales. Por ejemplo, es una planta que tiene mucho calcio, calcio orgánico. Decimos nosotros que es calcio orgánico porque la planta, a través de sus raíces, va absorbiendo los minerales de la tierra. Y entonces tenemos un calcio que es totalmente asimilable al cuerpo. Es un calcio que tiene una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, el calcio que tiene el sésamo le da estructura y dureza a los huesos, previniendo así el problema de la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos. La persona puede tener los huesos muy delgaditos, puede tener sus huesitos muy porosos, muy frágiles. Hay que aprovechar rápidamente esta planta medicinal, el sésamo. Además, tiene zinc que se utiliza para la cicatrización de heridas, el sésamo. La gente lo utiliza bastante cuando presenta una herida, una llaga rebelde que no quiere sanar, que no quiere cicatrizar. Entonces, la persona inmediatamente hace uso de esta planta poderosa, el sésamo. Tiene también silicio. Fíjate qué planta tan maravillosa. Tiene silicio que favorece la salud de la piel, el cabello y las uñas. Cuando de repente tenemos las uñas muy frágiles, se nos rompen con facilidad. La persona puede tener su cabello pues muy opaco, muy delgadito, ya sin brillo. Hay que tomar esta planta que tiene muchas virtudes, muchas aplicaciones terapéuticas, planta medicinal de el sésamo. Por otro lado, tiene fitoestrógenos. Estos fitoestrógenos son compuestos vegetales con propiedades similares a las del estrógeno del cuerpo. Esto es muy beneficioso para las mujeres que se encuentran en la etapa de la menopausia. El paciente refiere sentir mucho bochorno, cambios de humor, irritabilidad, sofocos, calor excesivo en su cuerpo. Siempre andan con un abanico porque no aguantan el calor, no aguantan el sofoco. No sufra esa etapa de su vida como mujer, no sufra la menopausia, ya que aquí tenemos un recurso muy valioso, el sésamo, para atender los signos y síntomas de la menopausia. Además, el sésamo es rico en vitaminas. Podemos mencionar que el sésamo contiene todo el complejo B. Por ejemplo, tiene la B1, la B6, la B5, la B9, que son muy importantes para fortalecer el sistema nervioso y para eliminar la debilidad mental. Yo utilizo bastante esta planta medicinal del sésamo cuando los pacientes presentan disminución de la memoria, tienen demencia senil, ya no recuerdan fechas importantes. El paciente así lo dice, siento como si mi cerebro se hubiera quedado sin espacio para almacenar información, no permita ese tipo de situaciones, utilice rápidamente la planta medicinal del sésamo. ¿Qué otros beneficios nos va a dar esta planta del sésamo? Fíjense que tiene antioxidantes muy fuertes, la planta medicinal del sésamo. Esto nos ayuda a combatir el envejecimiento prematuro. De repente la persona puede presentar la piel muy acartonada, muy envejecida, muy tiesa, muy rígida. Para eso es que se va a emplear esta planta medicinal del sésamo para tener una piel más suave, con una apariencia más juvenil. Otro beneficio muy grande que tiene la planta medicinal del sésamo es que resuelve estados emocionales por falta de minerales, como la ansiedad, de repente la persona puede estar en un estado constante de desasosiego, mucha intranquilidad, mucha melancolía. Nosotros podemos rescatar a una persona que sufre de depresión a través del uso de la planta medicinal del sésamo. Es una planta que tiene efectos antidepresivos muy marcados. Se utiliza cuando el paciente refiere que ya no le apasiona nada, que ya no le interesa nada, que quisiera estar todo el día acostado sin hacer nada, incluso ni le dan ganas de bañarse. Entonces es el momento en que se le da la planta medicinal del sésamo cuando hay depresión, cuando hay mucha tristeza. Así mismo cuando la persona sufre de insomnio, de repente pues se encuentra en la noche, perdida en el laberinto de sus pensamientos, no resuelve nada, pero está, piensa y piensa en sus problemas. Para que usted pueda tener un sueño reparador, profundo, un sueño que le permita levantarse con mucha energía, con mucha vitalidad, pues hay que tomar esta planta que es muy bondadosa, es de uso muy seguro, porque la planta medicinal no le contiene ninguna sustancia dañina, es una planta medicinal que está validada por la tradición y por la ciencia herbolaria moderna, entonces usted puede confiar en esta planta y puede tomarla si es que sufre del insomnio, si es que de repente le cuesta trabajo tener un sueño reparador. Aquí usted puede aprovechar esta maravillosa planta medicinal, el sésamo. Adelante maestro. Bien, no se lo olvide, aquí estamos ya atentos. No se tarde más, aquí de inmediato le hacemos su fórmula. Vamos al corte y regresamos. Bien, ya estamos con ustedes. Estamos celebrando fórmulas cervales. Solite su fórmula en este momento, participe con nosotros y sobre todo atienda su salud de manera natural. El mejor modo posible de recuperar la salud es a través del uso bondadoso de las plantas medicinales y también aprovechar los suplementos alimenticios. Aquí estamos ya atentos y listos para recibir sus llamadas telefónicas. No se lo olvide que requerimos, eso nos ayuda bastante para agilizar las cosas, y además requerimos un correo electrónico que es para a ese correo electrónico mandarle la fórmula una vez que ya esté elaborada. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página. Para que ahí en nuestra página que usted puede visitar, ahí en nuestra página esté disponible para usted en el momento que lo desee. Con la ventaja de que además puede reenviar a alguien una fórmula. Cuando esa persona pues no tiene alguna fórmula, usted le puede mandar las que guste. O bien puede usted adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Con la gran ventaja de que el envío, el flete, pues no tiene costo. Así que podemos aprovechar esa ventaja. Entonces la página para que la visite, tome nota de la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede usted comunicarse, si lo desea, a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver el contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en viaducto Ciudad de México La tienda en viaducto tiene la siguiente dirección Avenida Andrés Molina Enrique número 4217 Avenida Andrés Molina Enrique número 4217 Colonia Asturias Queda entre viaducto Río de la Piedad y calle Ventura Getena Anota el teléfono para más informes 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 Metro que le queda cerca Metro de Estación La Viga Centro de Asesoría Herbolaria ahora en Pachuca, Hidalgo Ubicado en calle Boulevard Rojo Gómez Número 111, Colonia de Cuesco Subiendo primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses En los primeros semáforos frente a la gasolinera Anotamos teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 Tienda en Ecatepec, Estado de México Ecatepec, Estado de México Tienda ubicada en Avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos, Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Tienda en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5D Febrero número 48 casi esquina Cormesones 5D Febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la Farmacia París Teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano, metro Pino Suárez Tienda en Ecatepec, Estado de México En Ecatepec, Estado de México En Ecatepec, Estado de México En Ecatepec, es la dirección calle Glorieta número no, es calle Glorieta de Colón número 12 calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colón y Evolución Para mayor referencia se encuentra a un costado de la papelera Gutiérrez Anotamos el número telefónico 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Tienda en Zumpango en el Estado de México Ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono lo anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Juan Mázin y Adolfo Gurrion y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotamos el número telefónico para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son los teléfonos de nuestros patrocinadores momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal que es para osteoporosis puede ser de cualquier tipo pero así mismo para osteoporosis idiopática juvenil o sea niños y adolescentes también pueden utilizar esta fórmula signos y síntomas para reconocer padecimiento tendencia a sufrir fracturas con mayor facilidad incluso con golpes leves o sin una causa aparente dolor óseo o sea dolor de huesos debilidad muscular pérdida de altura o sea hasta uno más bajito de estatura y una apariencia encorvada hay dolor de espalda especialmente en la región lumbar parte baja de la espalda limitaciones en la movilidad y en la capacidad para realizar actividades diarias problemas dentales también cambios en la forma en que el individuo camina o sea ya camina diferente ¿no? hay deformidades óseas problemas gastrointestinales y complicaciones respiratorias bueno son los signos y síntomas ahora la solución que da la herbolaria anotamos la solución que da la herbolaria guaraná pata de cabra matarique común muicle acitón de chilillo sésamo nuevamente guaraná pata de cabra matarique común muicle acitón de chilillo sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezclada de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora utilizamos suplementos para complementar la fórmula de herbolaria ahora con suplementos anotamos chondroitina cartílago de tiburón aceite de tortuga shiitake nuevamente chondroitina cartílago de tiburón aceite de tortuga shiitake de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional elige que contenga calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave es 18-11 clave 18-11 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse esto es diariamente bien vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo sí con este Paola Guerrero Llegaras adelante te escucho sí mire pasa de que me han diagnosticado presión alta me han dado medicamento pero aún así se me se me sube mucho mi presión sí me duele muchísimo mi cabeza el oído me tumba siento como un zancudo que me anda en mi oído izquierdo sí qué más y mi corazón me da punzadas con dolor y piquetes sí qué más sí es lo que siento por el momento o sea no mi cabeza del diario me duele muchísimo me duele sí ¿qué edad tienes? tengo 51 años ¿cuánto pesas? peso 76 kilos 76 y tu estatura 76 sí y la estatura 161 bueno vamos a elaborar la fórmula para que ya te recuperes entonces sí voy a dictarte la fórmula para que ya solucionemos esa situación entonces vamos anotando lo que se va a ocupar utilizamos olivo alucema alucema utilizamos tequiligua estilos de maíz palo azul también hojas de mango jaden menciono la fórmula nuevamente olivo alucema alucema tequiligua estilos de maíz palo azul mango jaden mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora suplementos aceite de semilla de uva utilizamos faciolamina EPA con vitamina E y utilizamos también lecitina de soya voy a mencionar de nuevo aceite de semilla de uva faciolamina EPA con vitamina E lecitina de soya estas cápsulas una de cada uva se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes adelante te escucho si disculpa quien habla estoy en la avenida pero aquí lo escucho bien si no te preocupes mira el problema es que tengo mi papá con los pies hinchados bueno quien habla oye escúchame por favor escúchame por favor quien habla su hijo si como te llamas julio martínez julio ahora si que tiene tu papá pies hinchados que mas pies hinchados y este dolor en el en el tobillo que mas y este nada mas este el pie lo tiene hinchado y se queja mucho que edad tiene el tiene 79 años 79 y cuanto pesa 55 y su estatura unos 55 no es diabético no gracias a dios no ah que bueno excelente te voy a dar la fórmula para que se recupere pronto bien vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos cocolmex en la primera planta te dicto a los demás cocolmex utilizamos también magnolia de huerto utilizamos trompetilla roja utilizamos sabal granjel otra mas tila de trompillo bueno fue lo siguiente fue cocolmex magnolia de huerto trompetilla roja sabal granjel tila de trompillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando crisantelo carnitina violeta de castilla calderona con vitaminas y minerales mencionamos de nuevo crisantelo carnitina violeta de castillo de castilla calderona con vitaminas y minerales de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo bueno con quien hablo si adelante con simón si adelante simón te escucho este mi problema soy diabético tengo más de 25 años si que más unos 65 si que más 60 kilos 60 kilos si 58 kilos si este mi problema más ahorita es que este me da una comezón en mi paladar y luego se me va a mis ojos y luego se va a mi cabeza me lagrima mucho tengo glaucoma ya no veo si que más y este y luego tengo pies reseca o sea como aquí en Oaxaca casi no se suda por la vez en frío en la mañana y todo eso si comprendo que más y este y tengo o poca sensibilidad en mis pies y en mis manos si este que más tengo de notar la comezón la comezón es lo que me es si salen granos en la cabeza salen granos en la cabeza y luego para una buena digestión cuando como luego como que a veces no siempre como que se presiona en mi cuerpo y es donde empieza el agrimeo a veces no bueno la comezón pero la mayor parte sí pues en los ojos en los ojos bueno y mucha comezón ya no hay que poner bueno voy a hacer tu fórmula vamos a utilizar lo siguiente vamos anotando si te lo traes no hay problema te van a repetir ahí en cabina que plantas son utilizamos pingüica fruto palo de jilote cabezona de río palo de sopilote mirística te yaqui chaya mencionamos de nuevo entonces pingüica fruto palo de jilote cabezona de río palo de sopilote mirística te yaqui chaya mezclamos las plantas juntas por partes iguales iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos son los siguientes o sea las cápsulas colágeno con vitamina B8 licopodio natural maca peruana con vitamina E gaba con betacaroteno menciono de nuevo colágeno con vitamina B8 licopodio natural maca peruana con vitamina E gaba con betacaroteno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Víctor Hugo el que abre la puerta de una escuela cierra una prisión hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud es como la es un un Gracias por ver el video